Guerrero en este año recibirá una inversión histórica en materia educativa. Quiero decirles que sólo en un programa que hemos denominado de excelencia para abatir el rezago educativo, habremos de canalizar más de dos mil millones de pesos a cerca de mil quinientas escuelas que tienen insuficiencia en cuanto a sus instalaciones. Hoy hemos diseñado con el gobierno federal un nuevo modelo, un nuevo mecanismo para garantizar la absoluta y plena transparencia en la aplicación de estos recursos. No será mi gobierno quien determine en qué debe utilizarse ese recurso, sino los propios padres de familia y los maestros de cada plantel, quienes conocen cuáles son las mayores prioridades que se presentan en cada una de las escuelas.